Estamos aquí representantes de algunas de las muchas organizaciones y colectivos organizados en la lucha contra las leyes Mordaza. Y entre todos nosotros y nosotras vamos a compartir algunas de las razones por las que proclamamos que estas reformas antidemocráticas no pasarán. ¡No pasarán! Bueno, pues hoy estamos manifestándonos una vez más para que no recorten nuestros derechos de libertad de expresión y libertad de reunión con esta ley Mordaza que nos quieren imponer y también a través del Código Penal con lo que nos quieren convertir en delincuentes. Pues hoy gran parte de la sociedad civil madrileña, junto con otras muchas organizaciones en otros muchos puntos de España, se manifiesta en contra de la reforma del Código Penal y la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que son dos reformas legislativas que van directamente al corazón de la protesta social. Ahora mismo las leyes Mordazas, que son la ley Mordaza y el Código Penal, se encuentran ahora mismo en el Senado, que es el último trámite parlamentario. Es muy probable que a finales de marzo o abril ya estén aprobadas definitivamente y se pongan en vigor a finales de abril aproximadamente. Los empresarios están diciendo que hace falta flexibilizar el mercado laboral. Esto significa que realmente el Gobierno espera una mayor protesta social y lo que necesita realmente es poner a la Policía como único garante de la seguridad. Pues que ahora mismo, como decimos siempre, no somos delito, la respuesta está en la calle porque desde el Parlamento no se puede hacer nada. Con la mayoría absoluta del PP él puede legislar solo. Y los que tenemos que responder si las leyes no nos gustan y lo que están haciendo con nuestro país somos nosotros. Presionar desde la calle, desde muchos frentes, pero todos juntos y unidos. En Greenpeace estamos viendo como los escándalos económicos están muy ligados a los escándalos ambientales. Las mismas empresas y los mismos agentes económicos que están contaminando y cumpliendo la legislación ambiental son los mismos que se benefician de los grandes contratos. Por lo tanto, la crisis también afecta a la calidad de vida, a la calidad del medioambiente y al futuro de los ciudadanos. Con la aprobación de la ley de la inseguridad ciudadana y la reforma del Código Penal, el gobierno del Partido Popular conjulca gravemente derechos fundamentales como el derecho a la huelga y el derecho a la libertad sindical. La aplicación del artículo 35 de sanciones muy graves de la ley Mordaza y la penalización de la resistencia pasiva contemplada en la reforma del Código Penal, en su artículo 556, en la que se tipifica esta forma de protesta como delito, penaliza gravemente la función de los piquetes informativos en los centros de trabajo y en las huelgas generales y restringe el derecho fundamental a la utilización de estas herramientas de lucha de la clase trabajadora, amparadas por la Constitución y la ley de huelga. Pero vamos a pararlo y vamos a seguir luchando sin miedo. ¡Suscríbete al canal!